El IBEX empieza la semana en rojo. El índice ha caído un 0,8% y ha perdido los 9.800 puntos este lunes. El valor más bajista ha sido DIA, por la presión de los cortos y los problemas económicos de Argentina, y la parte baja de la tabla la han seguido Iberdrola y Celnex. En cambio, las compañías que más han subido han sido Ténica Reunidas, Acerinox y Bank Inter. Por otro lado, Prisa se ha dejado un 6% en el mercado continuo tras cancelar la venta de su filial portuguesa, Media Capital. Además, las caídas han predominado en los parques europeos y en Wall Street, donde los tres principales índices muestran descensos del más del 0,2% este lunes. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.